Cuenta de tres. Bueno, mis queridos estudiantes, vamos este momento a realizar nuestro trabajo de proyecto escolar. Deje de jugar, Leonel. Ya tenía que haberte forrado o pintado esos tubos. Sarai, por ejemplo, ya tiene ya sus tubitos. Me parece que los pintaste, mija, o los rellenaste. ¿Qué hizo, mija? Los pintó o los forró de papel. Incluso puede forrar de cómic, le dije, ¿no es cierto? O de papel, o los puede tener pintaditos. Como Dieguito, por ejemplo, veo que los ha pintado muy bien. Ahora necesita usted la base. Una base que de largo mida, que de ancho mida, que de ancho mida del tamaño de la regla de 30 centímetros. ¿Sí? Y de ancho unos, déjenme ver cuánto tiene. Tiene 9 centímetros. Vamos. Una vez que usted ya tiene la base, la forra con papel o con fomix a la base. ¿Sí? Una vez que ya tiene. Yo le he forrado con fomix, que tenía una, un, tenía yo una lámina de fomix de color y le he puesto de color café. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Los tubitos que también ya los forramos. Benjamín, ¿dónde están tus tubitos? Indíqueme. Ah, muy bien. Los, los tubitos que los hemos forrado también. Vamos ahora a irles pegando. No entiendo nada. No le escucho. No le escucho. Ahí. A ver, muy bien. Emily ya tiene incluso la carita, Valentina. Vamos a pegar los tubos en la base. Vamos a pegar. Coja usted su barrita de goma, si tiene, o de silicón frío. No vaya a coger caliente porque se puede quemar. Y empiece a pegar los tubitos. Primero póngalos los tubitos en la base para ir viendo la distancia, que nos quede centradito. ¿Sí? Que nos quede centradito. Los niños que están, las niñas que quieren hacer el, que quieren hacer el, el unicornio, las niñas que quieren hacer el unicornio, igual, ya tienen, ¿no es cierto? Ustedes, este, igual los tubitos forrados. Pero para, mire, yo ya hice mi unicornio porque en la clase solamente voy a hacer el gusanito, pero yo ya lo hice. Observe. El, la, 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 la carita del unicornio es de color blanco y luego usted le combina de los colores que desea. ¿Sí? Pero la primera, el primer tubito de color, es de color blanco, el primer tubito. Y luego los colores que usted desea. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a pegar tanto las niñas que quieren hacer el unicornio, los que quieren hacer el gusanito. Vamos a empezar a pegar en la base los tubitos. Coja usted su silicón o su goma y va a poner aquí, vea, alrededor, alrededor y luego usted pega en su, en, en su base. Vamos. ¿Hagamos eso? Profe. Dígame. Yo tengo los tubitos de papel de diferentes colores, no importa. No importa. No importa. Si quiere hacer el gusanito de diferentes colores, también está muy bien. Si quiere hacer, eh, o lo hice. Gracias, profe. Sí, claro que sí. Está muy bien. Listo. Ponga en la base y comience a pegar. Le pone gomita o le pone, o le pone silicón fría. Si su mamá dice, si su mamita tiene silicón caliente, tiene que ayudarle a ella porque no me gustaría que usted se queme con, con la pistola de silicón. Por eso le pido goma o silicón frío. Y empecemos a pegar en nuestra base. Cada tubito. Empiece a pegar en la base cada tubito. Gracias. 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 Previamente le había pedido que ya los tenga pintaditos o forraditos de papel o del material que usted tenga en casita. Dome. Dome. ¿Ya hizo la base? Dome. Ya hizo la base. ¿Ya hizo la base, mi hija? ¿Ya le recortó? La base del largo es 20. Ya le recortó. Indíqueme la base que recortó, por favor. Dome. no lo de largo es 20 la regla de 30 centímetros mija pero depende de los rollos que tenga cuántos va a pegar si tiene cinco rollos del tamaño de la regla de 30 centímetros tiene seis solamente pero utilice cinco mija para que mida mida el largo del cartón de conde que tenía usted más o menos tiene unos 30 centímetros no tiene más entonces utilice cinco suficiente con los cinco ya pegue observe que ya pegue mis tubitos si ve ya los pegue ya los pegue en la base ya los pegue en la base listo observe ya he pegado mis tubitos en la base y así la tiene que ir quedando si ve ya de así mismo los los que tiene usted de diferentes colores o de un solo color así le pega sí luego los que vamos a hacer el gusanito también en el gusanito déjeme compartirle una vez más había el gusanito tenía unas unas moneditas de colores déjeme verle dónde estaba me puede mostrar ya hay está no comisión observe por favor en la pantalla ya le voy a enseñar el mío observe tanto el gusanito como el unicornio está están los tubos pegaditos a la base ahora sólo utilice los cinco por favor si es que le alcanza en el en la base que usted tiene los seis le pone los seis pero si sólo le alcanza cinco póngale cinco lo que le alcance en su base que tiene luego sólo tengo cinco rollo pegue los cinco observe el gusanito que tiene unas moneditas de colores pues yo también le hice unas moneditas de colores y le voy a pegar en en el gusanito abajo que le pegaron en la base la base es de cartulina o de cartón de cartón y la base estoy ocupada profe o sea hice hice los material vamos entonces necesitábamos la base que también si le había hecho anotar lo cierto de cartón le dije un pedazo un profe mire mi gusanito amelie naranjo ok ya lo hay esto ya lo hay hecho a su gusanito muy bien vamos a pegarle las moneditas los colores déjame ver a ver adrianita doble está dóblale en la mitad y pega las dos mitades de esa cartulina para que se te haga un poquito doble porque porque la cartulina es un poquito más este no es tan no es tan gruesa como el como un como un cartón entonces dobla la cartulina en la mitad dobla la car no así del otro lado estás doblando dóblalo en forma horizontal dóblalo del otro lado que te quede que te quede no como tarjetita del otro lado luego vamos a pegar moneditas en todo el gusanito muchas moneditas en todo el gusanito de muchos colores de muchos colores yo aquí tengo de muchos colores mire hice moneditas de muchos colores dice de amarillas dice de color morado naranja como le hizo profes que no entiendo que dibujé con una monedita de un centavo y luego le recorte a ver primero tiene que tener forrado los tubitos de diferentes colores tiene los tubitos forrados de diferentes colores no es que no tenía casi todo deba ser va a pintar o qué va a ser ya entonces pinte primero los tubitos de diferentes colores y tiene que dejar secar por eso yo le había pedido por eso yo le había pedido a usted que los le había pedido yo a usted que tenga ya forraditos los tubos tengo que pintar los rollos pintar los rollitos si no los tiene pintados o forrados o si los va a forrar forrerlos con papelito pero para eso era que ya tenga hecho eso y pida ayuda un poquito a la mamita que le pude a forrar o a pintar y le toca dejar es que no le puedo ahorita es que no le puedo mostrar ahorita a mi mamá porque es que no haga solita usted si puede haga solita vamos si yo si puedo solo que me demore porque porque no encontré los seis rollos y ya ya tengo haga haga el trabajo bueno mire ahí ya le estoy pegando mire diferentes colores al gosanito si ve al unicornio no necesita pegarle diferentes colores porque ahí al unicornio lo que le vamos a hacer es con lanita o de pronto con papelito haga tiritas de diferentes colores y luego le luego le luego le pega porque yo estoy haciendo el unicornio como un cerquillito le pega como un cerquillito un cerquillito ah si yo si tenía un cerquillito porque me cortaron el pelo con lana mija no con tu cabello con lana ah si si eso si tengo cierra el micrófono por favor Adriana cierra tu micrófono mija entonces me saco pelo de mi cabeza para ponerle el unicornio lana como va a ser eso no de lanita lana hilo lo que tenga en casa o papelito de colores tiene puede también hacer tiritas de papel y darle forma de cerquillito con con esas tiritas de papel si de pronto tiene por ahí cintita que le sobró a la mamá por ahí tiene guardado utilice lo que haya en casa como le hacemos el cuerno del unicornio haga un triángulo para hacerle el cuernito del unicornio haga un triángulo de forma de un triángulo pequeñito y ese sería por la parte de por dentro del de por dentro del tubito hay que pegar el unicornio al filito casi para que se note el cuernito del unicornio no pegar muy adentro si no no se va a notar bueno yo estoy este momento profe le comparto el le voy a compartir a usted una vez más para ver cómo nos tiene que ir quedando cómo nos tiene que ir quedando nuestro trabajo ahí está el unicornio y el busanito luego hacemos un círculo de un círculo del tamaño puede ser de la de la circunferencia del tubito de papel y le recorta así mismo para hacer la carita del gusanito pero en cambio para hacer los ojitos utiliza un marcadorcito sin tocarle mucho o utiliza pinturita también y le hace los ojitos le hace como una línea curva y luego le hace esas pestañitas para hacerle los ojitos del unicornio vamos leonel donde está su trabajo yo algunos no veo trabajar leonel su trabajo donde está a ver póngase a trabajar por favor estoy borrando y acá estoy observando que usted esté trabajando porque usted es un niño súper inteligente una niña súper inteligente y le va a salir un trabajo súper bonito muy bien Valeria ella está bueno ella está seguramente está estaba supervisada por la mamita para que no se vaya a quemar pero veo que utiliza de una utiliza muy bien la pistola de silicón solo tenga cuidado mi hija ella está haciendo su unicornio muy bien luego le vuelvo a compartir observe hasta donde ya está mi gusanito mi gusanito mire ya lo tengo ahí ya le he puesto las bolitas de colores si ve ahora le voy a hacer a pegar su carita pero antes de de pegarle la carita yo le voy a dibujar o a pegar los ojitos tenía guardados unos ojitos movibles por eso le voy a pegar ojitos movibles pero usted le puede dibujar los ojitos con marcador y si tuviera en la casa un marcador un marcador permanente sería mejor para que no se le vaya a correr en el papel o en el homies o para que sí le cojan la pinturita creo que sí bien le voy a compartir una vez más para que vaya viendo cómo nos tiene que quedar nuestro trabajo listo entonces ahí tenemos por aquí tenía guardados unos ojitos voy a usarlos que los tenía guardados desde el año anterior ve y ahora me van a servir muy bien entonces voy a pegar los ojitos bueno yo voy a pegar mis ojitos y le voy a dibujar la boquita con un marcador yo aquí tengo un marcador dicen Susi ya no tuve los materiales ¿por qué no tuvo los materiales? tuvo una semana los niños que no me trabajan hoy pues yo no les voy a poder poner la nota completa porque usted tuvo una semana bueno Jonás tiene justificación porque él estuvo en esos días con la bolita delicadita de salud y bueno pero de todas maneras una semana para para tener sus materiales creo que es suficiente así que por favor seamos un poquito más responsables con el marcador aquí tengo un marcador le voy a dibujar la boquita listo y mire mi carita del gusanito ya le puse los ojitos y le dibujé la boquita ¿si ve? ahora le voy a poner esas antenitas bueno yo también así mismo sé guardar pues las cosas que me van sobrando y por aquí me sobró un limpia pipas pero si usted no tiene limpia pipas pues los cacitos de cartón así mismo los forra y le pone las antenitas del gusanito dicen yo estoy haciendo el unicornio no importa usted haciendo el unicornio está muy bien mija usted está pintando muy bien está bien está muy bien profe mire mi gusanito voy a observar su gusanito yo no tiene cara ¿qué le vamos a hacer? vamos yo le voy a pintar los puntos de mi gusano eso ah ok si le va a pintar pues también está muy bien bueno y luego le vamos a pegar la punta del gusanito y bueno ya vamos ya vamos terminando nuestro trabajo que nos está quedando muy bien veo de aquí estoy observando que están haciendo pues están súper concentrados en su trabajo escolar muy bien y no olvide después dejar todo limpio recogiendo la basura porque siempre hacemos un poquito de basura cuando hacemos trabajos manuales listo observe mi gusanito observe mi gusanito vea ya tengo ya mi gusanito si ve y aquí pues en mi gusanito me va a servir para organizar mis lapicitos también voy a poner aquí mis marcadores por aquí voy a poner tengo por aquí un estilete que me sirve de mucho por aquí tengo lapicitos tijeras observe por aquí tengo estas reglitas y observe como me quedó mi organizador de lápices y seguro que a usted le va a quedar súper bien también leonel estoy viendo que estoy trabajando y mire aquí tengo también mi unicornio observe mi unicornio yo me encontré por ahí guardado unos pedacitos de lana pero como no tenía lanas de colores por ahí me encontré hilo de bordar y le puse también hilo de bordar observe luego con el marcador le dibujé los ojitos y la mamá y la mamá dígale a la mamá que le regale un poquito de sombra de ojitos o de o de o del colorete que le se pone la mami y le pinta la carita vea le pinta con ese maquillaje también la carita de su unicornio y así le queda así los cachetitos rosados y luego aquí también le puse más cabellito con los mismos con el mismo la misma lanita café que me encontré y los hilos de bordar y aquí tengo mi unicornio si puede fijar mi pantalla tengo mi unicornio y tengo mi gusanito observe tengo mi gusanito y tengo mi unicornio a ver déjeme ver ahí si observa mi gusanito y aquí viene mi unicornio ok aquí también voy a poner miren me sirve para poner también los lapicitos si ve para organizar y no y así se donde encontrar con facilidad ¿no es cierto? listo miren chicos dame Ana Paula Páez quise hacer el unicornio y hice las orejas de cartón me salió así a ver vamos a ver déjeme poner a ver déjeme poner aquí en galería listo a ver chicos ahora sí ¿dónde estás Ana Paula? Ana Paula aquí espérate estoy buscando Ana Paula estoy buscando de Ana Paula a ver Sara ahí está muy bien su gusanito que ella ha hecho ¿dónde estás Ana Paula? no te encuentro de cartón está muy bien de cartulina los materiales que usted tenga en casa lo que tenga en casa le sirve muy bien ah muy bien Ana Paula sí está bonito tu trabajo ahora sí voy a ir nombrando y me va enseñando quiero que que diga presente para que acá aparezca usted listo a ver vamos a empezar por Dominic voy a empezar a calificar Dominic Dominic presente profe presente a ver espera un ratito a ver ya todavía no le tengo hecho hasta donde todavía no le tengo hecho hasta donde tiene me indica hasta donde tiene dónde está usted estoy pegando los rollos profe déjame ver dónde está quiero ver lo que está haciendo estoy pegando los rollos pero dijo que lo estoy buscando aquí en la pantalla no lo encuentro ah ya a ver Dominic indícame por favor hasta donde tienes ahí están los rollos lo demás algo ha de haber hecho sus amigos también ya están avanzaditos qué más ha hecho Samia indícame tu trabajo mija Samia diga presente por favor para que acá aparezca usted presente presente profe otra vez diga presente presente a ver acá le voy a buscar entonces a ver indíqueme Daniel a ver voy a nombrar Daniel indíqueme su trabajo muy bien indíqueme Leonel su trabajo hasta donde tiene Leonel indíqueme su trabajo por favor ah vas muy bien Leonel Gael tu trabajo cómo vas estás pintando Leonel Gael está pintando Gael ok muy bien continúe pintando continúe vas bien vas bien Gael Paul siga siga trabajando Gael Paul Paul Trujillo su trabajo Paul indíqueme por favor ok le falta parece que la carita su gusanito no le veo la carita del gusanito bueno Alejandro su trabajo Alejandro su trabajo me va indicando por favor no me escucha Alejandro ah ya ok si la escuché aquí está mi trabajo listo muy bien Danita Lagos Dana Lagos ¿cómo va Danita? está pintando bueno Danita continúe si le veo trabajando continúe continúe Emily Naranjo si tiene que dejar secar cuando estén secos le arma a usted su gusanito ok muy bien eso Danita déjale nomás que se seque bien Eitan ¿cómo vas con tu trabajo? muy bien aquí estoy ok excelente excelente tu trabajo Emily Rachel ¿cómo vas? ¿estás pintando Rachel? ¿o qué estás haciendo mija? no estoy poniendo lápices ah ya muy bien qué bonito tu trabajo Ana Paula también ya vi su trabajo está muy bien Valerie Valerie indícame tu trabajo mija por favor qué bonito tu trabajo excelente tu trabajo mija muy bien Martín ¿tu trabajo? la colita al final eso me faltó a mí ponerle la colita al final al unicornio ya le voy a poner también la colita a mi unicornio qué bonito Martín ¿cómo vas con tu trabajo? Martín ¿qué has hecho hasta el momento? ¿qué has hecho hasta el momento? Martín pégase al micrófono no le entiendo nada de lo que me está diciendo no le escucho nada ¿qué está intentando hacer? una babosa de bajo tierra una babosa ¿cómo vas con la babosa? ¿qué has hecho hasta el momento para para formar tu babosa? todavía todavía la estoy imprimiendo ¿qué estás imprimiendo? lo que tenías que hacer es pintar o pegar papel es que estamos viendo tu bien creo que no has hecho nada entonces Mireli ¿tu trabajo? Mireli tu trabajo ah muy bien ¿qué vas a pintar o vas a forrar? porque eso está incompleto Mireli ¿qué vas a hacer? a pintar ok píntele entonces píntele Emily dice Anchez muy bien muy bien qué bonito Shareli tu trabajo ¿cómo vas? todavía estás pegando papel o pintando mi hija ok estás pegando el papelito bueno continúe Shareli termine Romina tu trabajo ¿cómo vas? Romy tu trabajo le terminé ahorita de hacer ok bueno ella ha hecho tres caritas bueno está bien pero recórtale esa base porque está muy larga para los tres tubitos ¿sí? o le vas a pegar más tubitos sí profe ¿qué le voy a recortar? Ismael tu trabajito ¿cómo vas? ¿cómo vas con tu trabajo? muy bien Ismael Martín yo no te veo hacer nada yo le estoy le estoy le estoy revisando aquí para saber qué es lo que usted ha hecho y saber qué calificación le voy a poner porque no le puedo poner 10 a un niño que no está haciendo nada Scarlett su trabajo mi hija por favor ¿cómo vas? ¿hasta dónde va mi amor? ¿hasta dónde va? Saray muy bien ¿hasta dónde va? porque si usted está trabajando tiene avanzado pero si no está haciendo nada los tubos están vacíos no están despegados ¿no es cierto? Amelia los materiales ya tenía tenía que tenerlos listos para la clase porque la semana anterior le pedí no le pedí la segunda ¿cómo vas con tu trabajo mi hija? ¿qué has hecho hasta el momento? indícame lo que has hecho hasta el momento estás pintando indícame hasta dónde hasta dónde tienes pintar el cartón a ver déjeme ver a Matías Matías indíqueme Matías por favor ah ok muy bien pero veo que le falta la carita a tu a tu lapicero sería bueno que le pongas una un puntito de goma entre tubo y tubo para que no se te a lo que a lo que levantas no se te abra si mira entre tubito y tubito pone un poco un puntito de goma para que se te peguen los tubitos entre uno y otro ya Emily Ceballos está bien perfecto Emily Ceballos no está cómo va con su trabajo Emily me indica hasta dónde tiene por favor Sammy cómo vas con tu trabajo me indica hasta dónde tiene tiene que indicarme hasta dónde tiene para saber que usted si está trabajando y poderle poner la calificación completa ah ya estás forrando ok estás forrando bueno a ver Huguito Crespo cómo está con su trabajo Huguito ¿dónde? Huguito su trabajo por favor ah qué bonito tu trabajo Huguito Eitan cómo estás con tu trabajo hasta dónde tienes ya estoy profe Emily Ceballos yo le voy a ir nombrando a ver Emily Ceballos a ver pero qué más le vas a hacer Eitan solo están forraditos tienes que darle la forma de algún animalito pues voy a hacer un juego típico que hace mucho no era típico pero eso típico bueno ok era un juego que se llama Among Us ok pero verá que estamos haciendo un este el trabajo es un portal un organizador de lapicitos sí dele forma del juego que quiera pero es para ser el organizador y parece parece que está muy larga la base o vas a pegar más tubitos de papel ok muy bien a ver déjeme ver a quién más le voy a nombrar para que me vaya indicando su trabajo a ver indíqueme indíqueme Adelita cómo va con su trabajo Adelita profe profe estaba pegando con silicona caliente me estaban ayudando ah bueno si le están ayudando con silicona caliente está bien Adelita estás esperando que se sequen los tubitos porque te vi pintando no es cierto ah ya ya están secos ya los pegaste pero están muy separados tenías que pegarlos uno al ladito del otro para darle forma de gusanito o de unicornio o del animalito que tú quieras ah estás esperando que se seque ok bueno si está esperando que se seque espere que se seque Ian Rojas su trabajo Ian ¿cómo va con su trabajo? ah ok muy bien listo a ver déjeme ver el trabajo de yo bien que ya terminé a ver indíqueme Bianca Leonel quien más me falta los que me faltan que no he nombrado por favor me indican Danita está muy bien mire Danita ya está pegando pegando sus tubitos para formar su porta su organizador de lápices muy bien que bonito Bianca que bonito tu trabajo excelente muy bien cada uno de ustedes pues lo ha hecho muy bien a excepción de por ahí algún pajarito que todavía no terminó ese pajarito se durmió a ver Benjamín ok que bonito tu trabajo excelente Benjamín muy bien felicitaciones a cada uno de ustedes porque ha hecho un excelente trabajo y para la siguiente clase pues como ya habíamos quedado vamos a hacer el tan gran para eso nosotros a ver dieguito indíqueme indíqueme al que no le nombré porque estoy viendo en la pantalla nada más ya que bonito su trabajo excelente excelente recuerde la siguiente clase vamos primero con el papelito a ir doblando y recortando para formar las piecitas del tan gran y luego lo vamos a pasar a fomix o a cartulina para que nuestro para formar nuestro tan gran y poder formar figuras con figuras diferentes ok dieguito que bonito tu trabajo también bueno y esto ha sido todo por hoy en nuestra clase de proyecto es con todo por hoy todo por hoy